¡Hey! ¿Qué tal amigos de Clash Royale? Bueno, estoy aquí haciendo un análisis. Estaba viendo esta batalla hace tiempo. Tenía este video. Me da risa porque yo solito me complicaba tanto antes en Clash Royale. No sé, o sea... Bueno, me falta todavía mucho. Bueno, ahí digamos que hice una defensa... Decente, algo así. Aquí venía la bruja madre. Y obviamente le iba a tirar el bolazo de fuego. Pero miren este mazo tan curioso. Aquí se viene con la horda de esbirros y la verdad que no sabía qué hacer. Puse super mal, puse esa... Pedí ponerla detrás de la torre. Esa mosquetera y remal. Pero bueno, así era... Esto, como les digo, esto es un video antiguo. Ya hace meses... Pues estaba analizando... Lo mal que jugaba. No digo que ahora juegue como un crack ni nada de eso. Pero en algunas cosas creo que todos vamos mejorando. Y una de las cosas que me pareció curiosas es que... Teniendo la bola de fuego para los esbirros... Me complicaba solo. Bueno, ahí logré llegar y logré hacerle daño a ambas torres. Eso estuvo muy bien. Ahí de nuevo viene con los bárbaros. Y no sé... O sea, bueno, obviamente pongo ahí mis guardias, pongo mi cañón... Y todo muy bien. O sea, lo gracioso de esta batalla es que... Hago mucho daño. Termino ganando. Y miren lo que hago aquí. O sea, en vez de esperar el monta... Para luego tumbar la torre... Gasto la bola de fuego sabiendo que tiene... La horda de esbirros. O sea, soy un bruto. Era un... O sea, un bruto. Miren la horda de esbirros ahí. Yo mal lanzo a los murciélagos. Yo me complico solo. Recibo daño. Yo no sé cómo me salvé de eso. Y bueno, estoy bien. Miren, vuelvo a gastar la bola de fuego que podía salvarme de los esbirros. Para tumbar esa torre cuando pude haber mandado tranquilamente el monta. Bueno. No sé. Aún así, una buena... Es una buena batalla. Vuelvo otra vez la horda de esbirros. Y esta vez... Gracias a que se van detrás del megacaballero... Logro... Eliminarlos. Y voy por la otra torre. Increíble. Increíble. Muy bien. El rival obviamente me presiona bastante. Tiene un mazo muy complicado. Raro, pero... Un mazo. De nuevo vienen. Bien. Menos mal, tengo ahí mi... Mi... Mega caballero. Dejo que eliminen a mi megacaballero. Y de nuevo... Miren donde gasté la bola de fuego. Si vieron donde la gasté. Dios mío. Solo para tres esbirros ahí sí la saqué. No, no, no. O sea... Definitivamente no sé ni cómo gané esta batalla. En serio. Ahí golpeo de nuevo. Muy bien. De nuevo viene este tipo. Desesperado por ganarme. Muy bien. Ok. Aquí mando de nuevo a mi... Bueno, a mi monta de puerco que no logra llegar. Lo mando mal. Debí mandarlo allá arriba en el medio. Y al menos, no sé. Debería ir usando las bolas para ir atacando su torre. No lo sé. Las bolas de fuego. Viene de nuevo este tipo. Pero ahí ya mandé a mi monta. Por fin se me ocurre la brillante idea de mandarlo arriba. Y ya. Por fin uso bien la bola de fuego. Increíble. Pero bueno, amigos. Yo creo que es bueno ver las batallas anteriores. Para ir viendo que hemos aprendido algo, ¿no? Al menos algo. Gracias, amigos. Y nos vemos en una próxima. Y nos vemos en la próxima.